Música Giancarlo Giza, previo a lo que va a ser este partido contra Deportivo Anzuategui el próximo domingo por la décima fecha del torneo de apertura preguntarte pues tus impresiones sobre el compromiso y lo que crees puede ser el partido Bueno, yo creo que el partido va a ser muy intenso, un partido de vuelta como fue el partido ahorita de Copa Bueno, yo creo que estamos bien preparados para que las cosas salgan bien La defensa está muy bien, ha andado muy bien en estos partidos y yo sé que en cualquier momento va a llegar el gol porque hemos tenido muchas ocasiones de gol en los últimos tres partidos y hemos creado muchas jugadas de peligro Ya habías analizado de forma previa al rival, dijiste que Deportivo Anzuategui es un conjunto complicado pero ahora, ¿por dónde pasa la fórmula para derrotar a Anzuategui en su casa y luego lograr ese pase semifinales de Copa de Venezuela el próximo miércoles en Maracay? Bueno, yo creo que la fórmula está en pararnos bien atrás que el equipo esté 100% concentrado yo creo que ahí va a estar la fórmula para llevarnos los tres puntos o en un mal caso un empate pero yo creo que estamos preparados para eso y para muchas cosas más dos goles en tres partidos en lo personal desde que asumiste la titularidad de la portería y un rendimiento bastante bueno, resúmenlo en pocas palabras En pocas palabras, trabajo me toca corregir un poquito cosas que yo creo que me van a ayudar para que me salgan las cosas mejores de lo que me están saliendo y bueno, y seguir trabajando, que es lo importante Muchas gracias Gracias